Hola, en esta ocasión vamos a hablar acerca de los pinceles que yo ocupo para pintar en el programa de Clip Studio Paint. Estos son mis favoritos, específicamente mi top. Y voy a primero enseñarles cómo se descargan estos pinceles. Va a haber una opción que se llama añadir subherramienta y tiene un símbolo de más. Vamos a aplicarle en ir a Assets, que Assets es como la tienda de Clip Studio Paint donde hay un montón de pinceles para dibujar los bocetos, para hacer liner, para pintar, accesorios en 3D, ropa, muchas, muchas, muchas cosas. Y aquí es donde yo generalmente descargo los pinceles que ocupo. Y cabe destacar que aquí también les voy a decir el número de estos pinceles para que vayan y los busques mucho más fácil. Y vamos a empezar primero con, pues en lo personal, mi pincel favorito. Y estoy hablando del mezclador redondo. Este ya viene predeterminado en la aplicación de Clip Studio Paint. No necesitas descargarlo porque ya viene, es un pincel predeterminado. Y la verdad desde que lo ocupo, desde el principio que empecé a dibujar en digital, me ha encantado muchísimo por algunas sencillas razones. Una de estas es que este mezclado redondo, como su nombre lo dice, literal mezcla a la perfección los colores, sin importar qué color sea. Hace un difuminado muy padre y además los bordes los tiene duros y suavecitos. Depende de la intensidad con la que presionas sobre tu lienzo. Si haces el pincel más pequeño y le picas muy duro la pantalla, entonces los bordes van a ser duros. Pero, sin embargo, si lo haces quedito suavecito, los bordes van a ser suaves y difuminados. Así que aquí les dejo unos ejemplos de cómo es que funciona este pincel. El mismo color azul, solamente que con distinta fuerza ejercida para que se vean los trazos, como los quiero, así duros o suaves. Y pues aquí voy a ir mezclando un poquito los colores para que puedan observar cómo se mezclan. Está muy padre, la verdad se los recomiendo 100 de 100. Yo lo ocupo para literalmente todo, para cabello, cara, piel, ropa, accesorios, un montonal de cosas. No hay dibujo en el que no ocupe el mezclador redondo. Entonces se me hace muy bueno, la verdad. Además de que ya viene pues predeterminado. Yo siempre le voy a echar flores a este pincel porque es el mejor de los mejores 10 de 10. Y aquí les muestro un poquito de lo que yo hice para que vean cómo es que los colores se difuminan hermosamente, perfectamente. Este es el mejor pincel que puedo tener. Si ustedes también lo quieren, pues aquí está. Este ya se tiene aquí mismo, no hace falta ir a buscarlo. Y pues vamos con el siguiente pincel. Ahora el pincel que les voy a enseñar es el pincel del artista Flashito. Cuando yo vi a Flashito en YouTube, porque estaba empezando yo a dibujar en digital, vi su canal, me gustó cómo pintaba la piel y busqué qué pincel era el que tenía. Y resulta ser que es un pincel directamente de ella, o sea, creo que ella lo hizo. Lo que me gusta de este pincel es que, por ejemplo, si tomas el color rosa y lo pintas, o sea, pasas el pincel, como pudieron ver, me da muchas tonalidades. Por lo tanto, nuestro dibujo se va a ver muy dinámico, porque no se va a ver de un solo color, sino de que va a tener muchas tonalidades de rosa y sin la necesidad de que nosotros lo cambiemos. Como pueden ver aquí, los bordes son duros, pero se difuminan entre colores. Entonces, si estás buscando un pincel con el que puedas hacer tus dibujos más dinámicos, especialmente la piel y el cabello, para que se vea como que tiene más textura y no solamente un color base, para que se vea más llamativo y bonito. El pincel es el mejor que puedes descargar y su número para que lo vayan a buscar en Clip Studio es 18-5384-6. Ese es el Content ID, con ese número lo pueden buscar en Clip Studio Paint Assets y les va a aparecer, se llama Flashito, 18-5384-6. Es el número de ID que tiene este pincel. Lo escriben en la barra para buscar y enseguida les va a aparecer, igual con algunos ejemplos de Flashito. Y el cómo los usa ella, más bien, cómo lo ocupa y además de los ajustes que ella tiene predeterminados y también los que pueden poner. Vamos con el siguiente. Ahora vamos a hablar acerca de este pincel. Está el nombre en japonés, pero aquí en español en Clip Studio Assets me aparece como plana. Este pincel sí me gustó en su momento, pero no lo ocupo tanto como ocupo otros. Y esto es debido a que no mezcla como tal los colores. O sea, el dibujo lo deja como con mucha textura y si es lo que busca en un dibujo está súper bien, se acepta. Pero yo generalmente busco dejar la piel, por ejemplo, muy limpia, como que no con tanta textura. Lo que sí le doy textura es a la ropa y al cabello, a la cara. Me gusta dejarla un poco más suave. Entonces, este lo ocupo para otras cosas. Y tiene como el pincel una forma de cuadrado. Si lo haces, si la pasas verticalmente, se ve un rectángulo. Si lo pasas horizontal, te queda como una línea, como si fuera el rectángulo acostadito. Y sí me gusta, pero no lo suelo ocupar mucho por esta razón de que al menos dentro de lo que yo estoy buscando, no lo suelo ocupar. No se dan las ocasiones para que yo lo ocupe, pero si a ti te gusta, lo quieres ocupar. Y lo que buscas es una textura y que no se difuminen mucho los colores. O sea, que como que se vea la separación de cada uno. Pues este es tu pincel. Además, también como en el mezclado redondo, entre más fuerte es la presión, los bordes van a ser más duros o más suavecitos. O sea, que si ya tienes una base de color y le pasas suavecito a este pincel por arriba, como que la opacidad no va a ser al 100. Va a estar, no sé, al 50, 30, depende mucho la presión que tú ejerzas sobre el dibujo. O si lo aprietas muy duro, pues al 100. Entonces, pues, pasemos al siguiente pincel. Y el siguiente es el Square Tip Brush. Este pincel, si me gusta, lo suelo ocupar generalmente para detalles o para el cabello. Les digo, o sea, hay todo tipo de artistas. Hay artistas que les gusta que su dibujo quede muy limpio, muy pulido. Hay otros artistas que les gustan los detalles y se pasan puliendo y puliendo detalles, aunque estén a un kilómetro de distancia y nadie se vaya a dar cuenta. Hay otros que les gusta que su arte tenga textura, que se vean los rayones, que se vean separados en el color. Hay otros que no. A mí en lo personal me gusta que se vean rayones, sí, pero generalmente en el cabello. En la cara o en la piel, más bien, no me gusta casi los rayones porque me gusta que quede con una textura suavecita. Pero si a ustedes les gusta y quieren algo así como este pincel, que sí mezcla los colores, pero no los difumina en su totalidad y sí se llegan a ver los rayones y que los colores se mezclan, pues entonces este pincel definitivamente les va a ayudar. El Content ID de este es el siguiente. Es el 18-53-45-7. Igual se los voy a dejar todos los Content ID escritos en la pantalla para que puedan irlos a buscar y también trataré de poner el link de los pinceles en la descripción de este video. Así que pues vamos con el siguiente pincel. Estos pinceles que les voy a enseñar tienen nombres tan bonitos. A mí me encanta mucho este paquete. Y este paquete es de unos pinceles llamados pinceles de pastelería. Y todos tienen nombres tan bonitos como este, como Cookies and Cream, Limón Cheesecake, entre otros más que les voy a estar enseñando. Los últimos dos son del mismo paquete. Y espero que les vaya a gustar mucho porque a mí la verdad me gustan mucho estos pincelitos. Del que les voy a estar hablando ahorita es de Cookies and Cream y el Limón Cheesecake, pero tiene otros pinceles llamados Tiramisu, Peach Mango Pie, Bake Apple Goose Star, Maple Pecan, Sherry Strewdale y un montón de pinceles con nombres padrísimos. Y texturas muy, muy bonitas. Lo que me gustan estos pinceles, aparte de sus nombres, obvio, es que tienen texturas bastante interesantes. Por ejemplo, este de Cookies and Cream necesita dos colores. Yo, por ejemplo, tomé el rosa y el azul. Necesita dos colores para funcionar porque estos, además, miren la textura. Parece canvas, parece un lienzo de canvas. Se difumina muy bonito. Bueno, como les decía, estos pinceles tienen como una textura de óleo, como si estuviéramos pintando sobre un lienzo de verdad. Me gusta muchísimo cómo pintan, cómo dejan una obra. Y además, miren qué bonito difumina. Y además, no difumina solamente dos colores, como el morado que ya es de base y otro color, sino que tres, o sea, el morado de base, el rosa y el azul que yo les puse. Aquí un pequeño speedpaint para que vean cómo funciona este pincel. El content ID de los pinceles de panadería es el siguiente. 19 95 83 0. Pongan ese número en la barra de Clip Studio Assets y los llevará directo hacia los pinceles de panadería, que es, pues, una carpeta con un montón de pinceles padrísimos. Ahora vamos con el último y también parte de los pinceles de panadería tan bonitos. Es el Limón Cheesecake. Este pincel, así como el anterior y todos los de pastelería, tiene una textura muy bonita. Además, esta textura es algo diferente a la anterior que ya habíamos visto. Todos los pinceles de panadería tienen lo suyo, cada uno tiene lo suyo. Y, sinceramente, estos dos cerraron mi corazón. Me gustan mucho y los suelo ocupar, sí, pero como son relativamente nuevos en, pues, en mi amada familia de pinceles, pues, no los he ocupado tanto como quisiera. Este mes todo me ocupan otras cosas. Pero, definitivamente, estos pinceles se han vuelto parte de mi repertorio de pinceles favoritos. Y aquí les dejo un pequeño ejemplo de cómo ocupo este pincel. Recuerden que todos estos pinceles los pueden encontrar en Clip Studio Assets. Los pueden descargar y la mejor parte es que todos son gratis. Ninguno cuesta. Hay otros pinceles que sí cuestan, pero yo, la verdad, no le invierto eso de los pinceles. Así que, si son pobres como yo, pues, pueden ir a descargar estos pinceles que son totalmente gratis y muy fáciles de descargar. Va a haber otra parte porque todavía hay otros pinceles que me gustan mucho. Estos fueron estrictamente para pintar. Les voy a enseñar otros para hacer liner, para hacer bocetos, accesorios, ropa y un montón de pinceles más que nos ayudarán a hacer nuestra vida en los dibujos y comisiones mucho más fácil. Nos vemos en otro video. Espero que les haya gustado y sigamos aprendiendo de la mano. Bye, bye.